¡Acción! ¿Qué vas? ¿Algo One Direction? Sí. No, ¿qué? ¿Por qué soy un miti? Porque soy de Solteros Alegre, ¿no? A mí solo me gusta lo mejor pero lo mejor. Y es por eso que te estoy esperando. Es que tengo tu WhatsApp pero no tengo tu número. Es lo mismo. ¡Mira el colega de mi amiga, eh!